van a andar en bicicleta cuando pasen a la secundaria. Desde que comenzó a aplicarse el proyecto, se han abierto 15 ciclovías en París, aumentando su uso en un 71%, así como estaciones distribuidas por toda la ciudad y su región metropolitana, contando con más de 400 mil suscriptores. Como otro elemento para fomentar la práctica deportiva y el uso de la bicicleta, este plan se ha incorporado a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos París 2024, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto, y que recibirán miles de deportistas y turistas para la cita deportiva más importante del mundo. La meta, que el 15% de los desplazamientos sean en bicicleta, y para ello habilitarán nueva infraestructura y 20 mil plazas de estacionamiento que después de los Juegos serán parte del patrimonio de la ciudad. Este plan sí que es un éxito.